que van a discutir esta noche. Ya estamos por terminarlo, estamos ya afinando algunos detalles y bueno, pues primero agradecer a los medios de comunicación, a todas y a todos ustedes el tiempo que han invertido y que han estado aquí al pendiente de esta mesa de negociación. Parecía difícil, pero mañana en unos minutos, en unos momentos, estaremos ya citando a Comisiones Unidas, circulando los proyectos de dictamen, tanto de la legipe como de partidos políticos y algunas otras leyes que sufrirán modificaciones. ¿En qué quedó la redacción de candidaturas comunes? Yo les pediría mañana, yo quisiera adelantarme por respeto a mis compañeros y compañeras senadores, yo les pido su comprensión, ya ellos tendrán en un rato más, estaremos circulando el proyecto de dictamen y bueno, pues para que tengan tiempo suficiente de analizarlo y ya mañana estaremos discutiendo. ¿El senador si sale la de medios de información también? Sí, también. O sea, son tres. Sí, va en el dictamen de la legipe. ¿La legipe debería de que las reservas se vayan al pleno? Pues eso se decidirá mañana en las Comisiones Unidas, seguramente o posiblemente algún senador o senadora ejercerá su derecho de reservarse algún artículo y nosotros ya mañana esperamos arrancar a buena hora puntualmente y seguramente será en estas Comisiones Unidas y nos llevaremos un buen tiempo, pero bueno, pues ya, ya estamos culminando. Sí, se mantiene a las nueve de la mañana. ¿El PRI está decidido, a pesar de las circunstancias políticas, de ir por la reforma ya? El PRI está decidido, ya los tiempos están, pues ya, ya cantados y el PRI está decidido, claro que sí. Aunque no vaya el PAN. Yo creo que el PAN va a ir, hemos platicado con ellos, ustedes han visto que han sido ellos muy cumplidos en estas mesas de negociación, el PRD igual, entonces no veo que no haya condiciones para mañana. Mañana ya estamos, he platicado con los presidentes, tanto la presidenta de Gobernación, el senador Encinas, Cristina Díaz de Gobernación, el senador Encinas, de hecho el legislativo segunda, y hemos tenido comunicación con el senador Gil, que estaba en una reunión, pero también está listo a convocar. ¿Mayorías donde no haya acuerdos, senador? Pues eso, eso es posible. ¿A esta reunión llegaron los senadores palestinos? No, no los estamos esperando, pero ya hay algunas de sus gentes ahí, entonces yo creo que en algunos minutos estarán por aquí. Senador, recuérdenos los temas que son los más polémicos y que tienen alta posibilidad de pasar encorchetados en el dictamen. Bueno, está el tema del financiamiento privado, el tema de candidaturas comunes, pues creo que son los dos temas ya... ¿Comunicación? Perdón, 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 perdón. El modelo de comunicación también, exactamente. Yo diría que son esos tres temas. Porque el voto de los mexicanos en el extranjero, el prorrateo, pues son temas prácticamente superados. ¿Cuál es su valoración en general de la reforma de llamar en el Comisión? Considero que le vamos a dar al país una normatividad acorde a la pluralidad, acorde al momento político que está viviendo el país y que estas reglas sean parejas para todos los competidores. Yo diría que aquellos que participarán de manera independiente o candidatos ciudadanos o independientes también tendrán una oportunidad en cancha pareja para competir. Creo que el esfuerzo ha sido grande, ustedes lo han vivido, han sabido de todas estas reuniones que prácticamente llegamos a dos meses y esperamos mañana culminarlo bien en Comisiones Unidas y el miércoles, ojalá, vamos a estar ya en el pleno. Gracias, señora presidenta. Gracias, muy amables por su... Gracias por todo, ¿eh? ¿Cómo acuerdas a la secretaria? ¿Esta? Yo creo que será rápido. ¿Sí? ¿Pues es una hora de batir? ¿Dos horas? Yo creo que una hora y media o dos, es que ya... Gracias, señora presidenta.